Mientras esperamos que se evalúen medidas para bajar la movilidad, cada uno de nosotros podemos y debemos hacer nuestra parte, escribió el infectólogo Grado 5 Julio Medina, quien enumeró una serie de recomendaciones en su cuenta de Twitter. No asistir a eventos sociales ni familiares donde la reunión implique personas fuera de su burbuja. Evitar asistir a un club deportivo con poca ventilación. Aprovechar las actividades al aire libre. Los padres que lleven a sus hijos a centros educativos o deportivos deben extremar cuidados, evitar charlas entre pares o grupales. No hacer pijamadas ni cumpleaños. Los educadores también deberán mantener las mismas precauciones dentro y fuera de los centros. Optar por el teletrabajo en caso de tener la posibilidad. Optar por el uso de la doble máscara, una quirúrgica y otra de tela por encima. Evitar compartir ambientes con otras personas que no sean sus convivientes. Solicitar el envío por delivery en los restaurantes. Evitar las aglomeraciones de cualquier índole y vacunarse apenas tengan la oportunidad.